Música Que Jesús, el Señor, esté con todos ustedes Estamos celebrando la fiesta de nuestra parroquia, de nuestro barrio Estamos también reunidos en Tornada Altada para celebrar que somos hermanos y que Jesús todos somos familia Nos acompaña hoy José Antonio Socorro, que es un viejo amigo Lo digo más conmigo que por él, es más amigo José Antonio es de aquí, de Inábal, y está de parroquia ahora en Inejero Y es el que va a hacer una reflexión, nos va a acompañar un poquito A reflexionar sobre la palabra y sobre la festividad que estamos celebrando Antes de continuar nuestra celebración, hacemos silencios Acogemos el perdón de Dios que rico en mi silicona y que bueno por nosotros Cantamos el Señor por piedad de la gloria Cantamos hermanos pidiendo perdón Al Dios que nos salva llegue nuestra voz Somos hijos tuyos aunque pecadores Tu casa está abierta, tu amor nos acoge Ansiosos buscamos correr y dinero Pisando a los otros para ser los primeros Así construimos un mundo de envidia Un mundo que engaña y que grita Cortemos hermanos pidiendo perdón Al Dios que nos salva llegue nuestra voz Un mundo que nos salva llegue un montón de eventos Es noaiah noviaonn Lo menos movece deses Obaño ancho Mimi una buenaDD Mi familia nos salva llegue nuestra voz Daaaaaaaaaa Loyalón que bikesie mi hijol La gloria de la Padre 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 ¡Gracias! 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 Cojo unas palabras de don Francisco, el obispo, que nos dice que un patrón, por ejemplo en la postura, un patrón es lo que uno usa para hacer el traje. Digamos que nuestra patrona sante Águeda tendría que ser ese traje nuevo que el Señor nos quiere poner a cada uno de nosotros en nuestra vida. Vamos a mirar entonces quién era ella. ¿Y de dónde viene? Estamos hablando de los siglos II y III, cuando peor lo pasó la iglesia. Había una persecución tremenda contra la iglesia y contra los cristianos. Tremenda. Hoy hay otro tipo de persecuciones, ¿verdad?, contra la iglesia. Hoy no se pegan tiros, se pegan otras cosas. Otras cosas. Y tiros no se pegan. Pero se pegan otras cosas, pero como son batallinas y peores. Pero en aquella época se mataba gente por decir que eran cristianos y que tenían fe en Cristo. Y Santa Águeda, como ustedes saben, era muy amiga de Santa Lucía, más Santa Lucía fue discípula de Santa Águeda. Santa Lucía era la que nosotros creemos tanto, ¿verdad? Esa santa patrona de ese sur nuestro de Tirajana. Era discípula de Santa Águeda. Santa Águeda era su maestra. De tal manera que cada vez que Santa Lucía quería hacer algo, se lo preguntaba a Santa Águeda. Bueno, pues Santa Águeda, de lo que nos cuenta la tradición y las cosas que nos van diciendo, Santa Águeda, por no renunciar a la fe cristiana, se deja martirizar, un martirio largo, no cualquier cosita, de nada, un martirio largo. Primero el latigazo, primero un martirio de diálogo. La mandaron con una especie de bruja para ver si le quitaba aquello que tenía encima, que era una cosa mala, ¿no? Estaba contra el imperio, contra las leyes que eran naturales, las leyes que ellos querían que los demás tuvieran que hacer y realizar. Entonces le hicieron ir con esa mujer. Y la tuvo esa mujer durante mucho tiempo hablándole, intentándola convencer de que lo que ella creía no era verdad. Y que la verdad era lo que el imperio decía. Que el César era Dios y que por tanto a él solo se le merecía soberanía y se le merecía moración al César. Y también que el imperio y la ley era la que el César ponía, imponía. Eso de la ley de Cristo, eso era para la gente que estaba mal de la cabeza, para la gente que estaba un poco alocada. ¿Ve? Le suena esto a algo, ¿verdad? Esta espa también. Le suena a algo, ¿verdad? Pues así estaba la cosa. Y Santa Agueda volvió, después de haber sido expuesta a ese diálogo tan fuerte, esa especie de depresión tan grande, ¿no? Volvió y le preguntó el gobernador, ¿qué? Ya reniégate tu fe. Ni hablar. Ahora estoy más convencido de que mi fe es mejor que lo que ustedes dicen. Está por encima de lo que ustedes dicen. Cada vez estoy más convencido. Cuanto más me dicen ustedes, más convencido soy de mi fe cristiana. Le dijo ella. Y aquel gobernador que se puso todavía más nervioso y más enfadado con ella, porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando se entienden las cosas, nos ponemos enfadados. Y agresivos, porque no nos han hecho daño a ninguno. Porque la iglesia no hace daño a nadie, no rompe a nadie, no destroza la vida de nadie. La iglesia ayuda y presta un servicio a la humanidad. Por tanto, nadie se quiere porque se han tirado agredido por la iglesia. Sino al contrario, agradecido por ella, ¿verdad? Y por los cristianos. Los cristianos no hacen mal a nadie. Venir a misa no va a hacer daño. ¿Verdad? Celebrar la Eucaristía, celebrar la fiesta de nuestros patronos, no va a hacer daño a nadie. Salir en procesión, no le hacemos daño a nadie. No le estamos tirando piedras a nadie. No le estamos a tratar. Por tanto, ¿por qué entonces tanta agresividad contra todo esto? ¿Por qué tanto ir en contra? No le estamos a tratar. No le estamos a tratar. No le estamos a tratar de una actividad contra todo esto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!